¡Suscríbete! 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 Canta a mi voz, su casa, su llave de voz, su músico, voz, es su llame de color. Y que corrio con suerte, lo supera con solda, todo ataque que a nube de luz. que esto va hasta la muerte y tu veo con suerte lo supe al conocerte a mi me huele que esto va hasta la muerte a mi me huele que esto va hasta la muerte y el sugo el brillito el pasillo el deslizón el negro no va con tu variedad no es el que canta y tuve al deslizón los sabros del pechón el bólico olor no es insectos sin flores ni besos sin flores tapados hay maquilloso cuerpo de brotes con pelas de palabras con reina el bólico olor 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 he recortado el bólico olor el bólico olor del ladrón pero en la urb ciudad el bólico olor el bólico olor y el bólico olor el bólico olor y el bólico olor qui del bólico olor y el c点 con mi la muerte Hoy me vuelve que eso va a estar fuerte Y corrió con suerte No lo supe al conocerte Hoy me vuelve que eso va a estar fuerte Aplausos